cocinando con maría sabías que hoy prepararemos agar cándida brillante pero antes debe de conocer que este medio contiene dos sustratos cromogénicos que se fragmentan mediante las enzimas que poseen determinadas especies de cándida exosaminidasa y fosfatasa alcalina la acción de estas enzimas en los cromógenos resulta en una acumulación de color dentro de la colonia el color producido depende de las enzimas que poseen los organismos cándida tropicalis cándida albican cándida dublinensis poseen exosaminidasa que produce colonias de color verde sin embargo otras reacciones metabólicas como la cándida tropicalis producen una reducción localizada a nivel de ph lo que produce colonias de color azul oscuro la actividad de la fosfatasa alcalina en cándida crusade da como resultado una pigmentación marrón o rosa mientras que cándida glabrata cándida kefir y cándida para siloxis y cándida lucitania aparecen como una variedad de color marrón amarillo debido a la mezcla de pigmentos naturales y algunas actividades de la fosfatasa alcalina si te gusta este contenido te invito a que te suscribas a este canal gracias